participación, ya está lista Gaby Gaby, ya llegó, ya está aquí. Hola Gaby Gaby. Hola, ¿Cómo están? Muy contenta, como siempre de estar aquí en este programa tan bonito. Bien, vámonos con participación. Alejandra, fecha diez de julio del noventa y seis. Miguel me va a buscar, ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que sí la va a buscar, solo le va a hablar por algún papel, por algún documento, o por algo económico que que desea arreglar, pero sí la va a buscar, la va a estar buscando hasta que la busque totalmente. Bien, Alejandro Díaz, en general ¿Qué me dicen las cartas? Veinticuatro cero cuatro del sesenta y cinco. Bueno, Alejandro, aquí las cartas me dicen que estás sufriendo por algo, por alguien, estás deseando hacer cambios en tu vida, también cambios en cuestión familiares, hay hay muchas situaciones que tienes que arreglar, pero te veo triunfo, eres una persona muy inteligente, y te veo también que este, que desearías tener algo firme, algo firme para tu vida, pero ya sin movimientos. Bien, Javier, veintitrés cero cinco del cincuenta y uno, me deben un dinero varias personas, me van a pagar, mi vida va a cambiar para bien, ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, aquí las cartas dicen que que sí te quieren pagar, pero todavía no es posible, falta excursión de tiempo, sí van a pagar, claro que sí va a cambiar tu vida, te veo el amor, te veo también este, alguna situación con una mujer que vas a arreglar, que vas a dejarla en el pasado. Bien, Jessica Calderón, treinta y uno de octubre del noventa y seis, en general, ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, las cartas dicen que esta persona es muy alegre, es muy optimista, está enamorada, este, también le veo felicidad, le veo también triunfos en cuestiones de amores, hay una persona que la quiere mucho, que le le ofrece triunfo, sin embargo, falta tiempo, aquí también veo que va a estudiar algo muy importante. Bien, Luz, este año, o más bien este mes, ¿Vendo mi departamento de la playa? Bueno, aquí las cartas dicen que sí lo va a vender, pero dos días, dos semanas, dos meses, falta tiempo, hay mucha gente esperando en la venta de ese departamento, ahorita, este departamento trae un poco de malas energías, porque hay quien quiere que lo vendan, hay quien no, pero sí se venderá. Fabiola Álvarez, salud y trabajo, ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, Fabiola, en salud te has sentido un poco triste, te has sentido un poco mal, algo tendrás que visitar al doctor, pero no es una cuestión seria, en cuestión de dinero te va a ir muy bien, y trae sorpresas para tu vida, pero también debes de tener mucho cuidado con tus amistades, con lo que hablas, con lo que dices, porque también te veo, las energías andan muy fuertes, este, en este tiempo, trabajo, entonces hay que cuidarnos mucho, ¿Sí? De no hablar de más de nuestros proyectos, aquí esta persona veo que es muy trabajadora, y saldrá adelante en todo. Mónicas, se va a arreglar mi casa, voy a poderla escriturar pronto. Bueno, aquí las cartas dicen que sí, que esta persona, esta persona todo lo está haciendo con amor, te felicito, con ganas de hacerlo, estás sumamente optimista, sin embargo, te falta algo de dinero, pero lo lograrás, este año es tu año, arreglarás muchas cosas de tu vida que no habías esperado. Mario García, ¿Cómo irán las cosas entre DM y yo? Bueno, aquí las cosas dicen que traen algunos conflictos, algunos enojos, como que no hay un acuerdo, hay mala comunicación, este, hay otras personas que están metiéndose entre ellos dos, debe de tener mucho cuidado, aquí le veo triunfo al final, tratarán de arreglarse, pero quedarán solamente así como, como compás, pero nada así, que queden unidos, no. Luz María, te pregunta, ¿Cómo me va a ir en este año? ¿Voy a seguir con mi mismo trabajo? ¿Voy a cambiar o qué voy a hacer? Bueno, tú traes algunos sufrimientos de amor, pero también traes algunas malas energías, de trabajo no te veo cambiar, te veo que te quedas donde mismo y probablemente a final de año sí te ofrecerían algún trabajo, algo tienes que luchar para que te den algo más, porque en ese trabajo hay como también como que no estás tan contenta en el lado económico. Asunción, ¿Cómo me va a ir? ¿Voy a quedarme viviendo donde mismo o me voy a ir a la Ciudad de México? Bueno, aquí dice que no te quedarás ahí viviendo donde mismo, cambiarás, aquí hay cambios. Si te vas a la Ciudad de México te va a ir muy bien, sin embargo allá tendrás gente que, bueno, qué barbaridad, te van a traer marcando el paso, pero te irá muy bien, te veo felicidad, te veo amor, te veo lo suficiente y bastante triunfo, un cambio de causa radical, o sea, ella se va. Perfecto. Gaby, Gaby, ¿Dónde te encontramos? Dinos este, para poder tener ya mejor una plática más ampliamente con tus cartas españolas y todo lo que ofreces a nuestro público. Claro que sí, este, todas las personas que deseen cartas más a fondo, ¿Verdad? Porque esta es una carta general, recuerden que atiendo por internet y este, y leo cartas españolas, tarot y cartas angelicales, y tengo un paquete para arriba, corazones, de muy buen precio, y nada más es para el programa, para la gente que diga, lo vi, lo escuché, y le voy a dar un gran precio, entonces. Y para los papás también, ¿no? También para los papás, ¿no? Que los papás vayan a que les... Para los papás, es y les vamos a regalar, vamos a poner aquí un regalo de dos lecturas gratis para los papás, ¿sí? Entonces, este, para el primero que lo comparta, que se comunique, que diga, lo vi, lo escuché, ve a Gaby Gaby con, con Ceci, entonces. Y no le puso la, es Gaby Gaby con, sin eñe, pues, con todo gusto. Bueno, agréguense a mi Instagram, soy Gaby Gaby pegado, cartas punto espanolas, ¿sí? Entonces, este, agréguense por favor, y en el Facebook, soy Gaby Gaby cartas españoles. Chiste.